Se le cae la mentira. Xochitl Gálvez hace el ridículo frente a todo México. En pleno evento del Monumento a la Revolución, Xochitl Gálvez pasó la vergüenza de su vida. Se quedó muda ante miles de personas. Tal parece que se le cayó el discursito y que sus palabras no salen del corazón como antes nos había hecho creer. Pero agárrese, porque aparte de que esta podría ser la versión 2 de Enrique Peña, ya también está dando la puñalada por la espalda. Salió a hablar mal al lanzarse contra sus propios colegas friistas, que son estafadores, siniestros, o al menos así lo afirma ella. Pero antes, vamos a ver cómo arruinó su propio evento. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discursos. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. A mí me daría vergüenza que Xochitl Gálvez no representara como presidenta a nivel internacional y quisiera un ridículo de este tamaño en frente de diferentes líderes mundiales, porque además el ridículo subió de nivel. En una reunión con diferentes integrantes del PRI, comentó que no trabajaría con el mismísimo presidente del PRI. Ahora sí el inconsciente la traicionó. Hay muy malos peristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el exgobernador Hidalgo Fallat, que ahí se habla de una estafa siniestra de dos mil millones de pesos en Hidalgo y ¿a poco el gobernador no sabía nada? Pero como lo premian con una embajada, pues ya traicionó al Estado a sus principios. Entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Aquí también quiero aclarar, porque ha habido malos entendidos. Créanme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI, con Alejandro Moreno. Hemos coincidido en sacar adelante al país. Ya luego le quiso acomodar, pero no le salió. Y es que ella sabe que sus partidos son los que todo México señala por haber dado el peor gobierno a todo el país en toda la historia de México. El más feo, corrupto, malandro, como dice el gobernador Samuel García, quien por cierto también aprovechó para burlarse de que Galvez se fregó a Alito. Tan solo en dos años hemos hecho más que lo que el PRI hizo en 40. Por eso el temor y el pavor que tienen hoy los del frente, no ustedes, los de la vieja política, los del PRI. Entonces, mientras allá es pura grilla, seis meses con campañas aburridas, donde les vacían los estadios, donde las regañan, porque en un lapsus madriaron a Alito. Ayer lo madriaron a Alito. Dijeron textualmente, yo jamás invitaría a esos PRIistas como Barlet, Alito y Fallad. Y al lado ya puro PRIista, es más, el de al lado trae el lado del PRI. Y le dicen, eh, comadre, estás en el PRI. Y ya se ponen los lentes y dice, no, yo lo respeto mucho. Es un honor ir con el PRI. Y imagínense en México, decir que es un honor ir del lado del PRI. Quierete poquito, ayúdate. Y luego viene a Nuevo León y sale con Paquito sin fuego. Lo más feo, odiado, corrupto, malandro de Nuevo León. Y ahí la trae Alito y Paquito. Bueno, Alito, Paquito, Marquito. En dos años hemos hecho más que los cuatro juntos en toda su vida, hombre, para acabar pronto. Eso es el nuevo Nuevo León. Y que lo sepan y que se escuche. Y el evento se puso peor. Se suponía que Galvez ya leyendo su acordeón iba a decir cosas cuerdas. Pero solo empeoró todo. Comentó que México desde hace 30 años tiene hambre y sed de justicia. Y por supuesto que sí, si en ese entonces gobernaban los partidos que ella representa. Y la realidad es que Obrador ha venido a arreglar todo el desastre que nos heredaron el PRI y el PAN. Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años. Hoy eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Tienen hambre de sed y de justicia los migrantes que dejan su tierra para buscar otro país porque aquí no encontraron las oportunidades. Tienen hambre de sed y de justicia. Parece que Galvez solamente tiene creatividad para hacer reír, porque no la tiene para crear nuevas propuestas políticas. Lo único que comenta son cosas que López Obrador ya ha hecho una realidad. Y es que ahora, de forma muy descarada, comentó que ella estaría a favor de los programas sociales. Pero no olvidemos que fue Galvez la primera en oponerse a la reducción de la jornada laboral para las y los mexicanos. Voté a favor de que los programas sociales estén como un derecho constitucional, porque creo en los programas sociales como mecanismo de ayuda. Porque sólo así, con oportunidades y un apoyo social, la gente puede salir de la pobreza. Además, he propuesto que la pensión para los adultos mayores sea a partir de los 60 años, empezando en los municipios de alta y muy alta imaginación. Porque ahí, ahí está la profunda pobreza de este país y ahí la gente vive mucho menos años que el resto del país. El diputado Fernández Noroña podría darle unas clasecitas de cómo dar un discurso a Xochitl Galvez. ¡Morena, la bancada en la que he creído y militado traicionó a los que se han quedado sin nada! ¡Son una vergüenza de bancada! No caeremos en la trampa de esas acusaciones falsas a nuestra bancada, porque somos completamente responsables. ¡Levanten la mano! ¡Háganle caso al señor presidente! ¡El FOMAPRO es un robo! ¡Hay que quitarlo! ¡No seas agachado! Y nadie va a venir a decirnos cómo atender una desgracia cuando en su momento hicieron lo que quisieron con el Fonden. Se aprobó el presupuesto. Estoy contentísimo. Muy contento. Es muy buena noticia. Muy buena noticia. Victoria para López Obrador. Se acaba de aprobar de manera definitiva el presupuesto para el próximo año. Esto representa la continuidad de la transformación del gobierno de nuestro presidente. Yo soy Luz Jaimes y le presento las noticias más relevantes del país aquí, en Alerta México. ¡Saludos y mensaje! ¡Aberta México! Pero en medio de todo esto se desató un tremendo zafarrancho en esta Cámara de Diputados. Los protagonistas de todo esto fueron los diputados marcelistas, que ahora sí se voltearon, traicionaron completamente al movimiento. La diputada Selene Ávila llamó traidores a los de Morena. Y así se desató la mecha en este recinto legislativo. Y mire usted en lo que terminó todo esto. Dice que nos doblaron a los marcelistas porque no transitaron nuestras propuestas. Primero, en ley de ingresos. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero. Pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena. ¡Que Guerrero se entere que desde el poder legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los dos que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación. Y si me cuesta el cargo, se los entrego. Pero la dignidad jamás. ¡Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea! ¡Los traidores a la patria están dentro de Morena! ¡Ahí están los que impidieron que llegara el dinero! ¡Los que abdicaron a su facultad constitucional desde este poder! ¡Favor de concluir, diputada! ¡Son una vergüenza de bancada! ¡Me avergüenzo de ellas y de ellos! ¡Es cuanto! Le responde Morenista a Selene Ávila, son falsas todas las acusaciones en contra de Morena. Nadie va a venir a decirnos cómo debemos hacer las cosas. De esta manera ya reventó completamente esta situación entre los marcelistas y los morenistas en la Cámara de Diputados. Y en el caso de mi grupo parlamentario que fue aludido, somos completamente responsables de una desgracia en Guerrero y no lucramos con el dolor ajeno. Y vamos a presentar una propuesta que le va a atender a Guerrero, como lo ha venido haciendo nuestro presidente, con 61 mil millones de pesos más todo lo que se sume durante el año porque somos responsables con lo que sucede en el país. Y nadie va a venir a decirnos cómo atender una desgracia cuando en su momento hicieron lo que quisieron con el Fonden, por eso lo desaparecimos como fideicomiso, pero sigue vivo en la operación porque se llevan acreditados 18 mil millones de pesos de ese fondo que ahora opera como programa. Entonces no caeremos en la trampa de esas acusaciones falsas a nuestra bancada porque somos completamente responsables de lo que hacemos con el presupuesto del pueblo. ¿Es cuánto? Pero la cosa no terminó aquí. Después de protagonizar este tremendo escándalo, Selene Ávila fue expulsada de la bancada de Morena. Y otra que le quiso entrar al quite, otra marcelista que trató de defender a esta mujer fue Inés Parra. Sin embargo, entre codazos y empujones, todo esto terminó mal. En medio de esta discusión por el presupuesto, cada uno de los grupos parlamentarios tuvo sus cinco minutos de fama y no podían faltar los priistas. Moreira, este viejo lobo colmilludo de mar, también amagó diciendo que iban a votar a favor de que se eliminara el FUBAPROA. Háganme ustedes el favor. Resulta ser que a estos desmemoriados ya se les olvidó que precisamente fue Cedillo, este expresidente priista, quien aprobó y quien creó precisamente el FUBAPROA. Así, de esta manera cínica, Moreira hizo este anuncio. Se rescató a los banqueros. Hoy queremos rescatar Guerrero, queremos rescatar Acapulco. Yo les pido, yo les pido que no les demos 50 mil millones de pesos a los banqueros. No se los merecen, los están ganando en comisiones. Este país es un paraíso para los banqueros. Han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto. Y todavía les vamos a dar el FUBAPROA, que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. Levanten la mano, levanten la mano. Háganle caso al señor presidente. El FUBAPROA es un robo. Hay que quitarlo. Ahora es cuando. Levanta la mano cuando voten. No seas agachado, no seas agachado. Levanta la mano. Sin diálogos, sin diálogos, por favor. Contra viento y marea y en medio de todos los argumentos de la oposición, así fue aplastada completamente todo esto y terminó aprobándose el presupuesto para el 2024. Señora presidenta, se emitieron 266 votos en pro, 204 en contra y una abstención. Aprobado por 266 votos lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por esta Asamblea. Ha aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Y donde se celebró con bombo y platillo esta aprobación del dinero, de los recursos para el próximo año, que justo es el último año de su gobierno, fue precisamente el presidente López Obrador. Desde Palacio Nacional celebró la aprobación de estos recursos, porque representan sin lugar a dudas la continuidad de la transformación y del bienestar para los mexicanos. Se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento. Me acaban, hace muy poco, de aprobar el presupuesto para el año próximo. Es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir matiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin moches. Es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía. Como bien dijo una diputada morenista, nadie va a venir a enseñarle al presidente López Obrador o a los diputados de Morena cómo se deben hacer las cosas. Por más patadas de ahogado que dieron los marcelistas, los priistas, los panistas, nada de esto pudo echar de reversa al presupuesto del 2024. Estos incendiarios tratan de mover las piezas, pero todas estas a su favor, con un lenguaje completamente falso, con una doble moral, pero aún así no pudieron echar por tierra este, que representa el último presupuesto de nuestro querido presidente López Obrador. La continuidad de la transformación es aquí y es ahora. Y mexicanos, ha sido aprobado ya este presupuesto de manera definitiva. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.